Son pelitos sintéticos que van adheridos a tus pestañas naturales pelo a pelo. No son dañinas ya que nosotros las ponemos a medio milímetro de la raíz. Esto con el fin de no tapar el folículo de la pestaña natural y así evitar alergias o irritación. Las extensiones de pestañas duran de 3 a 6 meses. Se recomienda cambiar el set a los 6 meses por higiene ya que las pestañas se están poniendo en una casquita en la parte superior de ellas y van perdiendo el brillo natural de las extensiones de pestañas. Los retoques son necesarios hasta 15 máximo cada 20 días ya que en los retoques lo que hacemos es colocar las pestañas que sean roca llena con el fin de siempre tenerlas lindas, perfectas y organizadas. No es recomendable pero en el caso que lo quieras hacer lo que recomendamos es utilizar una pestañina que no sea prueba de agua y evitar el contacto con productos a base de aceite. Nosotros manejamos 3 tipos de pestañas. Premium, que es la calidad más económica, es la más gruesa, la más opaca, tiene un efecto más postizo. Seda, es mucho más suave, fino, brillante y delgada, da un efecto más natural. Y volumen ruso que te da 200% más de volumen a tus pestañas. Todas estas 3 son efecto pestañina, lo que reemplaza la pestañina. Tenemos una calidad que es semi-natural, esa se hace menos 90% con la pestaña natural. Te da solo largo y curva, son ideales para las personas que no les gusta maquillarse, simplemente verse sus pestañas más curvas y muy poco más largas. La duración del procedimiento es de una hora y media, ya sea para premium, semi-natural o seda. Y volumen ruso tiene una duración aproximada de 1 hora. Los poscuidados para las extensiones de pestañas es no mojarlas por las 24 horas, no aplicar de nada que sea base de aceite en la área de las pestañas, no sauna, no turco, no alarte las pestañas, no encresparte, te las debes de peinar una vez al día. Las únicas personas no aptas para el tratamiento de extensión de pestañas son las personas que sufren de alopecia, ya que hay personas que no tienen pestañas y nosotros no colocamos las pestañas a la raíz, sino en la pestaña natural a medio milímetro de la raíz.